Jorge Semprún y Bartolomé Benassar acaban de transmitirnos cuantiosos y valiosos elementos de reflexión sobre la temática de las relaciones en la empresa. Por una parte toca definir lo que llamamos el trabajo y después definiremos la relación profesional, sea bilateral o no. Por último uniremos ambas partes del puzle para adentrarnos en el análisis de las similitudes y diferencias entre la relación profesional en España y Francia, sin olvidar la relación bilateral. Empecemos con la primera parte de la ecuación, el trabajo. La referencia a la Biblia es común a ambos expertos. El trabajo es la maldición divina al expulsar a Dan y Eva del jardín de Edén. La Biblia dice textualmente, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinaz y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Y del mismo modo ambos evocan la realización personal o colectiva del trabajo, la recompensa del esfuerzo específicamente dedicado a llevar a cabo nuestra tarea, sea personal en el marco del trabajo, intelectual o física, en solitario o en grupo. Tenemos pues con el trabajo una relación ambivalente de necesidad a la vez de sustento físico, trabajar para comer, como de sustento intelectual, sentirse realizado cumpliendo con sus expectativas laborales. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de la ecuación, la relación laboral. Ambos han evocado la buena relación bilateral común actual, cooperación, intercambios, oportunidades de negocio. Pero también han augurado el papel creciente de la relación hispano-francesa en el marco de la Unión Europea. Y ahí estamos de lleno. La visión mediterránea de hacer Europa y de construir el modelo ciudadano basado en la buena relación que la cercanía geográfica y los importantes flujos de personas y mercancías han ido creando poco a poco, pese a las diferencias culturales y a los estereotipos personales o colectivos. Puede que también nos toque aportar nuestra piedra a lo que entendamos correctamente como la cultura, entre otros numerosos factores exteriores, cómo esos factores influyen en la manera de trabajar y cómo debamos superar las diferencias para seguir adelante y construir juntos una relación laboral basada en el respeto y el compromiso.